¡Savata! Pues ya estamos aquí, en el espectáculo de Luz y Vida, aquí en Chinahua. Bueno, les había dicho que ya les iba a enseñar unas imágenes del espectáculo, les voy a presentar al protagonista hasta el año pasado, ¿no? Sí. ¿Carlo? Castilla. ¡Castilla! Bueno, esto es un actorazo, ¿eh? Déjenme decirle que estoy sentada acá, uff, acá. Ya saben, o sea, nice el asunto. Bueno, ese actorazo está ahorita participando, bueno, participó este en una novela en La Desalmada, pero ya estás grabando la otra, ¿no? La siguiente. Ajá, ahorita estoy grabando unos episodios de la novela Ya te espero y también estoy haciendo el musical de Mamma Mía en Puebla. ¡Wow! ¡Pobres! Eso está padrísimo. Bueno, les voy a presentar a su lolis. ¡Saluda! Hola. ¡La abuelita orgullosa! Me da mucho gusto estar con la familia de ustedes, porque estamos como que nos coincidimos con el arte, porque tenemos hijos que son artistas. Yo me siento orgullosa de tener, ¡ay, una tienda! Y ahorita, el de, el de, el de, el de la... El protagónico que va a ser este año es su hijo y es mi tío. ¡Oh, mira! Sí. Se llama Héctor Castilla. Y Héctor Castilla, el esposo de mi tía que está ahí, es el director de la obra. O sea, estamos, ya se dan cuenta, es VIP aquí el asunto. Sí, pase bien. Bienvenidos y esperemos que les encante, porque es fantástico, hermoso. Sí, muy bien. No, pues le comentaba aquí al actorazo que nosotros teníamos muchas ganas de venir desde hace mucho tiempo. Y entonces, pues por fin, este año lo logré, dije, no, voy porque voy. Y, pues bueno, pues qué más, que estemos aquí con la familia de los protagonistas y los creadores de esta obra para sentirla y vivirla y vivirla, ¿no? Entonces, banda, pues seguimos informando. Vamos a mandar algunas tomas, porque también no voy a estarles enseñando todo, ¿no? Porque es para que ustedes vengan, ¿sale? Claro, claro, claro. Muy bien, entonces despiden y cuando vean en la, no, en la de Salmana, ya, ya terminó. Allá te espero o en el musical de Mamá Mía. Allá te espero o en el musical Mamá Mía. ¿Sale? Seguimos informando, banda. Bye. Sandra, Sandra, Sandra. No, ya no me trae a la mamá. 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 Fuente de las nueve aguas que originan el lugar sagrado, el Chitnahuapan, lugar donde se destina todo aquel que fallece por muerte natural, lugar de obsidiana, de penumbra indescrutable hacia nueve inframundos, lugar del perro Xoloizcuincle, del monstruo del agua a Xolo y del dios Xolo que guía a las almas. Esta bella tradición mexicana tiene en Chitnahuapan una connotación única donde anualmente se da un encuentro de la luz y de la vida.